Pensándote Son ya muchos los días los que yo llevo Pensándote que en mi noche es oscura no cojo el sueño Pensándote que mi alma ya no canta, no baila, no ríe si no te ves Y es cierto que yo no fui perfecto pero amor sabes que lo intenté Que te di mi cariño, mi tiempo, mil besos al amanecer Así como si nada te fuiste sin darme ningún porqué Te consentí a tu quererme de vivir Y hasta moría por ti Y comprendí que con la pena no se puede vivir Y ya me olvidé de ti Ya ahora tengo niñas que me quieren Niñas que por mis besos se mueren Ya ahora tengo niñas que me quieren Niñas que por mis besos se mueren Ya ahora tengo niñas que me quieren Niñas que por mis besos se mueren Chay-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Ya sabes que tú ya andas con otro y por lo que veo no te trata bien Pero es que así es el karma, ahora tú lloras lo que yo lloré Pero mucho los tragos de whisky con los que me consolé Ya a pesar de todo, yo sigo siendo el mismo niño, me gusta vivir a mi modo Aún llevo mi pelo a rizos, ese que me hacía tan mono Ese aire flamenco de calle con el que te enamoré Te consentí por tu quererme desviví, ya hasta moría por ti Y comprendí que con la pena no se puede vivir, ni ya me olvidé de ti Ya ahora tengo niñas que me quieren, niñas que por mis besos se mueren Ya ahora tengo niñas que me quieren, niñas que por mis besos se mueren Ya ahora tengo niñas que me quieren, niñas que por mis besos se mueren Ya ahora tengo niñas que me quieren, niñas que por mis besos se mueren Y ya ahora tengo niñas que por mis besos se mueren Gracias por ver el video.